¡Suscríbete al canal! WGDL 1200 AM, Pilares. W227DR 93.3 FM, Aguadilla. Y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Vito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Sean todos bendecidos, amados hermanos que nos están escuchando. Este es tu programa Portal de Gloria. Que llega a tu casa, a tu hogar, a tu circunstancia, a tu problema, a tu dolor, a tu angustia, a tu necesidad en esta mañana. Porque Dios quiere librarte, Dios quiere ministrarte, Dios quiere salvarte, Dios quiere libertarte, Dios quiere sanarte. Dice la Biblia que toda buena dáviva viene del Padre de las luces. Es decir, que el Señor es maravilloso, quiere todas las cosas buenas para nosotros. Él no trae cosas malas. Él no se levanta en el reino de los cielos a decir, vamos a hacer cosas terribles hoy para los humanos. No, al contrario, vamos a bendecirlo. Nuevas son cada mañana, dice la palabra. Y grande es su fidelidad. Así que si el Señor quiere cosas buenas, quiere cosas maravillosas para ti, para tu vida en esta mañana y para mi vida, pues entonces hoy podemos acercarnos a Él. Por eso la Biblia dice, acercados a mí, al trono de la gracia con confianza. Antes no había esa confianza porque Cristo no había venido a morir por nuestros pecados y a subsanar la división que había entre Dios y el hombre. Pero una vez Cristo subsanó esa división, ahora podemos acercarnos al trono de la gracia, aleluya, confiadamente, sabiendo de que Dios no nos va a sacar del trono, no nos va a echar fuera, no nos va a matar. Dios nos va a recibir con amor. La Biblia dice, con amor eterno yo te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Que cosa más hermosa, con amor eterno, el amor de Dios para ti es eterno, no es de un ratito, no es si tú te portas bien o tú te portas mal, no es si caiste en pecado o no caíste, es eterno todo el tiempo. Así que nosotros podemos confiar en el Señor, acercarnos a Él y saber que Él es bueno y que conoce nuestras debilidades. Tú sabes que Él sabe que nosotros venimos del polvo porque Él nos hizo del polvo de la tierra. Así que en esta mañana, adorémosle, glorifiquemos su nombre, porque Él es maravilloso, aleluya. Canta conmigo este cántico, vamos a adorar al Señor con un cántico de adoración, ¿qué te parece? He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, el rey de gloria me ha transformado, el rey de gloria me ha transformado, el rey de gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la vida antigua la he citado, la vida antigua la he dejado, la vida antigua la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo. Aleluya, gloria sea el nombre de nuestro Señor. En una persecución a los cristianos en la Segunda Guerra Mundial, apresaron a un pastor llamado Pietro, por estar difundiendo la palabra de Dios a sus feligreses. El capitán del ejército armado se los llevó a un calabozo donde no iba a tener comida ni privilegios. El capitán luego de cerrar la puerta del calabozo le gritó, a ver si tu Dios puede salvarte de esta, pastor Prieto. Comenzó a orar este hombre y pidió auxilio a Dios y le dijo, Mi vida está en tus manos, Señor, que se haga tu santísima voluntad. Temprano en la mañana el pastor Pietro escuchó un maullar de un gato. Se acercó a la puerta del calabozo y observó un gato que traía en su boca una hogaza de pan y la depositó en las manos del pastor. Y así día tras día, noche tras noche, aquel gatito traía hogazas de pan que alimentaban al pastor. Después de un tiempo, regresó el capitán al calabozo para revisar lo que se suponía que serían los restos del pastor Pietro. Para su sorpresa, el pastor salió caminando y en perfecto estado de salud. El capitán enojado gritó, ¿Quién te estuvo alimentando a mis espaldas? Responde, porque será condenado a muerte. Él y el que le facilitó la comida. El pastor, con voz serena, le dijo, me alimentó un gatito que trajo hogazas de pan día tras día. ¡Un gato! Mientras ellos estaban discutiendo, se oyó nuevamente el maullido. Mientras ellos estaban discutiendo, el gatito que traía en su boca otro pedazo de pan suficiente para el reo. ¡Wow! El capitán espantado dijo, ¡Pero si este es mi gato y ese es mi pan! Lucas 17.6 dice, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, podrías decir a este psicómoro, ¡Desarragáte y aplántate en el mar y te obedecería! ¡Wow! ¡Qué reflexión más tremenda! Hoy puedes llamarnos al teléfono 458-4517 para tu petición de oración. Si es importante para ti, imagínate para Dios. Para Dios es importante todo lo que es importante para nuestra vida. Así que si tú en esta mañana tienes algo importante que hablarle a Dios, algo importante que decirle al Señor, pues aquí está. Llama al teléfono 458-4517 para tu petición de oración. ¡Wow! Siempre ha sido la intención de Jesús que el hombre no solo, vamos a decir, conozca a Dios, sino que también conozcamos sus misterios. El Señor está dispuesto a dejarnos entrar en esa dimensión sobrenatural donde Él habita. Y no tenemos que esperar a pasar de la muerte terrenal a la muerte eterna para experimentar esa dimensión sobrenatural. Usted y yo vivimos en lo natural, pero existe una dimensión sobrenatural. Amados, Jesús quiso mostrársela a sus discípulos para que la experimentaran aquí en la tierra. Y eso fue uno de los entrenamientos que Jesús le dio a sus discípulos mientras estaban junto a Él. Dice la Biblia que en un evento sobrenatural fue lo que atrajo a Pedro hacia Jesús. ¿Lo sabías tú? Dice el capítulo 5 de Lucas, léelo en tu casa con detenimiento, que Jesús estaba junto a un lago, el lago de Genezaret, y Él predicaba la palabra en aquel lugar. Pero el gentío era tal que Jesús optó por pedir prestada una de las dos barcas que estaban allí cerca de la orilla del lago para poder treparse en una barca y poder predicarle porque lo estaban empujando, lo estaban apretujando, lo estaban tocando. La palabra de Dios a aquel gentío que estaba allí. Pero Jesús tenía un doble propósito en aquel lugar y en aquella hora. Dios siempre tiene propósitos para tu vida y para la mía. Aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos, aunque no lo creamos, vamos a decirlo así. Dios siempre tiene un propósito para tu vida y para la mía. Aleluya. Él quería manifestar su sobrenaturalidad a los pescadores que estaban lavando sus redes. Habían estado en el mar toda la noche, pero no habían podido pescar absolutamente nada, hermanos. Habían salido del mar frustrados, cansados, agobiados, toda la noche allí tratando de pescar y no pescaron nada por el mal tiempo que había tenido, bueno, vamos a decir, esa noche, esa gente. Cuando terminó de predicar Jesús, le dijo a uno de ellos que se llamaba Simón, que más tarde el Señor le puso por sobrenombre Pedro. Bona mal adentro y echa vuestras redes, le dijo el Señor Jesús, para que pesques. Respondiendo Simón, Pedro le dijo, maestro, si toda la noche hemos estado trabajando y nada, hemos pescado. Pedro, hay personas que con tan solo oír la palabra creen, pero hay otros que necesitan algo más que escuchar, también necesitan ver. Y ese era el caso de Pedro. Pedro era un hombre de un carácter imponente, fuerte, determinado. Y seguramente, mientras lavaba las redes, estaba escuchando lo que Jesús estaba predicando. Pero las palabras de Jesús no fueron suficientes para él. Y Jesús sabía que eso estaba pasando. Por eso le invita a tener una experiencia sobrenatural en el mar. Seguramente, Dios te invite a ti a tener una experiencia sobrenatural en tu vida. ¿Estás tú dispuesto? ¿Estás tú disponible a tener una experiencia sobrenatural con Cristo? En principio, Simón, Pedro, no muestra mucho entusiasmo, ni mucha fe, pero accede a entrar otra vez al mar y le dice a Jesús, Jesús, no sé, ya yo he ido, he estado toda la noche, no hemos podido pescar ni un pescaíto, pero más por tu palabra, echaré la red. Para su sorpresa, pescaron tantos y tantos y tantos peces que las redes comenzaron a romperse. Y tuvo que llamar por ayuda a sus compañeros que estaban en la otra barca y vinieron y siguieron llenando y llenando y llenando redes y llenando redes y llenando redes y no se acababan los peces. Ambas barcas estaban tan y tan y tan llenas de tal manera que se hundían, ya no podían más con el peso de tantos peces. ¡Wow! Seguramente Pedro vivió de esos peces bastante tiempo, ¿sabes? Porque eso era mucho dinero. Es como usted encontrarse un millón de pesos, ¿verdad que sí? ¿Cuánto usted viviría con un millón de pesos? Porque ellos lo que cogían en una pesca podían ser tres, cuatro, cinco, quizás diez veces, pero una pesca tan milagrosa como esta jamás la habían tenido. Entonces, esta experiencia sobrenatural provocó que Simón Pedro creyera en Jesús y cayó de rodillas ante Jesús allí mismo en las orillas del mar diciendo ¡Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador! Y creyó y temió Simón Pedro. Fíjense cómo él le llama. Mire este detalle, mire este detalle. Le dice, ¡Apártate de mí, Señor! Le está llamando Señor. Está diciendo, tú tienes el señorío de esta tierra. Tú eres poderoso. Tú eres el Señor. Tú eres el Hijo de Dios. Jesús está reconociendo la identidad de Jesús en medio de ellos. ¿Y sabes una cosa? Creyó y temió, dice la palabra. Y los que estaban con él también. Y dice que Jesús aprovechó el momento para hacerle un llamado a Simón y le dijo, no temas, Simón. Desde ahora serás pescador de hombres. Seguramente Simón no entendió ni papa de lo que le estaba diciendo Jesús en ese momento. No entendió lo que Jesús estaba diciendo. Que él iba a ser y que pescador de hombres. ¿Cómo es que se pesca un hombre con una, con una, 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 de esta de pesca? No, no sé. Pensaría él, yo como voy a pescar hombres, ¿de qué manera? Hacía unos minutos atrás, Simón reconocía a Jesús como un maestro de la palabra. Pero ahora lo reconocía como su Señor. ¡Wow! Apártate de mí, Señor, porque soy hombre, pecador. Y enseguida lo dejó todo para seguir a Jesús. Dice el versículo 11 de esta palabra de Lucas capítulo 5. ¡Lo dejó todo! A veces el Señor nos llama a su presencia y por no dejar nuestro pecado, por no dejar nuestras malas costumbres, por no dejar nuestras, vamos a decir, limitaciones, no venimos al conocimiento de Dios. ¡Ay, no, yo lo hago otro día! ¡Ay, no, yo espero más tarde porque es que yo estoy muy joven todavía! ¡Ay, no, yo no lo voy a hacer ahora porque es que yo tengo una chilla allí al lado de casa donde yo voy de vez en cuando y yo pues no quiero dejarla, ¿verdad? Porque ella es buena gente conmigo y todas esas cosas. Yo no quiero dejar ese, 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 ese ambiente que yo tengo, esa, esa vida, esa doble vida, no la quiero dejar. ¡Ay, yo no, 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 Señor, yo ahora no puedo porque es que, ¿sabes una cosa? A mí me gusta de vez en cuando, mira, no es siempre, Señor, yo no soy alcohólico ni alcohólica, es de vez en cuando que yo me doy el palito. De vez en cuando, de los fines de semana, ¡ay, como estoy tan atareado y tan estresado con el trabajo, con tantos problemas! Yo me voy, me doy una cervecita y eso no es nada malo. Yo no, 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 yo no voy a dejar la cervecita por ti. Pero dice la palabra que este hombre dejó todo, todo, por seguir a Jesús. ¡Ay, aleluya! Y si seguimos estudiando la Biblia, nos vamos a dar cuenta que no es la única vez que Pedro tiene encuentros, encuentros sobrenaturales con Jesús. En Marcos, capítulo 9, el versículo 2, nos relata que Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan y los llevó aparte, solo son montes altos, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacer tan blancos algunos vestidos. Y allí Pedro experimentó una aparición sobrenatural en la que Moisés y Elías hablaban con Jesús. Tal pareciere que Jesús tiene a Pedro en un entrenamiento intensivo acerca de la dimensión sobrenatural que él quiere que él conozca. ¿Sabes por qué Dios está entrenando a Pedro? ¿Sabes por qué Dios te entrena a ti? ¿Sabes por qué Dios me entrena a mí? Porque más adelante nos va a usar y necesitamos lo que él nos está enseñando para poder hacer nuestro trabajo y nuestro propósito en esta tierra. ¡Aleluya! Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Pedro estaba en un tratamiento, entrenamiento intensivo acerca de la dimensión sobrenatural aquí en esta tierra. ¿Y quién no ha leído el evento en Mateo 14? Donde estando los discípulos en medio del mar, en una barca, el viento le era contrario. Y tuvieron miedo porque Jesús se había quedado en el monte orando. Pero, ¿sabes? Jesús le dijo, habían estado todo el día trabajando, sanando, dándole de comer a la gente. Eran multitudes de miles. A Jesús no se le acercaba uno o dos. Eran miles. Y Jesús hacía provisión para ellos, comida. Jesús hacía provisión para ellos de sanidad, de liberación. Toda esta gente venían de otros lugares, cerca del lugar donde él estaba, de otras provincias. Y venían a buscar a Jesús para recibir del cielo. Y dice que esa noche, después de estar todo el día trabajando, cansados, los discípulos les tuvieron una orden. Y Jesús les dijo, váyanse en la barca, voguen mal adentro, que yo les voy a, yo los voy a alcanzar más tarde. Pero Jesús se quedó orando. Después que Jesús, después que Jesús tuvo un día tan difícil, dice la Biblia que no se fue para su casa a descansar. Jesús se fue a orar al monte, a buscar la presencia de su papá, aleluya. La comida y la bebida de Jesús era su padre, aleluya. Y dice que se había quedado en el monte orando. El reposo de Jesús era la oración y la comunicación directa con su papá. O sea, que él no escatimaba, amados, para buscar la presencia de su padre en todo momento. Los discípulos estaban solos, pero siguieron la orden de Jesús y no se regresaron. Estaban en medio de una tormenta. Se desató una tormenta en el mar, de noche, con hambre, con frío. Pero ellos pudieron haber dicho, vámonos a regresar otra vez a la orilla. No vamos a poder seguir porque el viento nos es contrario. No vamos a llegar a ningún sitio. Estamos en el mismo sitio desde que salimos. Vámonos para la orilla otra vez. ¿Verdad que sí? Que era lo más lógico que ellos pensaran, como pescadores que eran. Pero ellos seguían las indicaciones de Jesús al pie de la letra. ¿Sigue usted las indicaciones de Jesús al pie de la letra? ¿Le está hablando Jesús a su corazón? ¿Usted está siguiendo lo que Jesús está hablando a su corazón? ¡Aleluya! Dice la palabra que Jesús caminó sobre las aguas hacia los discípulos en la cuarta vigilia de la noche. Una vigilia comprendía de tres horas, amados. Entonces, la cuarta vigilia viene a ser de tres a seis de la mañana. Es decir, que a esa hora Jesús terminó de hablar con su papá. Estuvo desde toda la noche, toda la madrugada, sin dormir, hablando con su papá. Y después, seguramente el padre le dijo, regresa con los discípulos que ya están hechos un ocho. Y él volvió otra vez a donde estaban los discípulos. Pero, ¿qué pasó? Sucedió algo sobrenatural en ese momento. ¿Sabe qué pasó? Que Jesús pasó por las aguas, pero iba caminando sobre las aguas. ¿Usted sabe que eso no lo puede hacer todo el mundo? Porque eso es ir en contra de la ley gravitacional. ¡Aleluya! Se supone que si usted se para en agua, usted se hunda porque es líquido. Mire, en otras palabras, Jesús estaba amanecido, orando y seguramente sabía que los discípulos estaban en problemas y se fue a rescatar a los discípulos. Y vino a ellos andando sobre el mar. Y cuando los discípulos vieron a aquella figura que caminaba imponente sobre las aguas, ¡uf! Cualquiera se muere del susto, ¿verdad que sí, amados? Dice la palabra que él venía de manera sobrenatural. Ellos se turbaron y gritaron, empezaron a gritar todos. Pero, ¡qué cobardía! Empezaron todos a gritar, del susto. ¡Un fantasma! ¡Miren! ¡Un fantasma! No pensaron que podía ser Jesús, sabiendo que Jesús tenía poderes sobrenaturales y que los podía usar cuando él quisiera. No pensaron en Jesús. El miedo los llevó a ver lo que no había. ¿Cuántas veces el miedo te lleva a ver lo que no hay? ¿Cuántas veces el miedo te lleva a humillarte, a destruirte, a angustiarte? Y estás viendo lo que no hay. Lo que no hay. Mire, amados, y dice que con voces de miedo gritaban todos. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Dijo el Señor Jesús. Entonces, Pedro, que era el más impulsivo de todos los discípulos, dijo, ¡Señor! ¡Sí! ¡Eres tú! ¿Sabes una cosa, amados? Este pasaje siempre que la gente lo lee, lo lee de otra manera. Dicen, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es como leerlo de una manera que él dudó que era Jesús. Si eres tú, si eres tú, pues entonces mándame que yo pueda caminar sobre las aguas. Pero no es así en el hebreo. La traducción en el hebreo y en el griego se traduce como una afirmación, no como una duda. ¿Usted sabía eso? Esta es la revelación de hoy para usted y para mí. No era una duda lo que estaba hablando Pedro. No era, ¡Sí eres tú! ¡Mándame a caminar por las aguas! No era, ¡Sí! ¡Afirmación! ¡Eres tú! Lo reconoció. Por eso dijo, ¡Señor! Antes. ¡Señor! ¡Sí! ¡Eres tú! Tú eres el único que puedes hacer eso. Tú eres el único que puedes caminar por las aguas. Tú eres el único que puedes transformar mi vida en otra cosa. Tú eres el único que puedes hacer que yo tenga provisión en medio de la escasez. Tú eres el único que me puedes dar salud en medio de la enfermedad. Tú eres el único que puedes libertarme en medio de esta tormenta que hay por dentro de mí. ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Eres tú, Señor! ¡Aleluya! ¡Manda que yo vaya a ti sobre las aguas! Pedro quiso experimentar la misma gloria, la misma sobrenaturalidad de Jesús. Y Jesús, como lo estaba entrenando, le dijo, ¡Vente! ¡Sí! ¡Bájate de la barca! Y él le dijo, ¡Ven! Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Uh! Y comenzó Pedro a poner sus pies en el agua. Usted se imagina, de noche, el viento era tremendo. O sea, que esa agua estaba turbulenta, dando de un lado para otro. ¡Fría, fría, me imagino! Pero al ver... Pedro, que Jesús lo estaba llamando, se atrevió a poner los pies. ¡Y comenzó a caminar! ¡A caminar! ¡A caminar! Y se maravilló, estaba caminando, mirando al maestro, se estaba acercando al maestro. ¡Él también estaba caminando sobrenaturalmente! Pero al ver el fuerte viento, miró hacia el lado, escuchó el viento y miró, y tuvo tanto miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¡Señor, sálvame! El miedo nos paraliza, el miedo nos hace caer, el miedo es terrible en la vida del hombre. Por eso la Biblia dice 365 veces, ¡No temáis! ¡No temáis! ¡No temáis! Cuando el Señor te dice, ¡No temáis! Lo que te está diciendo es, ¡Confía en mí! ¡No confíes en ti! Porque muchas veces nosotros queremos confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias formas de vida, en lo que tenemos en la mano, en la cuenta de banco. Queremos confiar en nuestro cuerpo. No confiamos en Jesús. No confiamos en Jesús. Y Dios quería que Pedro aprendiera, que tenía que aprender a confiar en Él. Si era que quería ver lo sobrenatural en su vida. Nadie que no confía en el Señor puede tener experiencias sobrenaturales en su vida. Porque es la confianza en Él la que nos lleva a nosotros a experimentar lo sobrenatural de Dios. ¡Aleluya! ¡Señor, sálvame! Dijo Pedro. Me estoy hundiendo, me voy a ahogar. Y al momento, Jesús extendió la mano, hació de él y le dijo, ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? La duda nos atormenta. La duda nos hace perder la fe y perder la confianza en el Señor. Y Jesús le pregunta a Pedro, ¿por qué dudaste? Solamente te hundiste por un detalle. ¿Por qué dudaste? ¿Estás hundido tú ahora mismo en tu desesperación, en tu dolor, en tus problemas, en tus circunstancias? ¿Por ese solo detalle? ¿Por qué estás dudando de Dios? A veces dudamos, a veces dudamos, no podemos decir que no, hermanos, a veces dudamos de la presencia del Señor, a veces dudamos de la misericordia de Dios, a veces dudamos de que Dios esté ahí, porque no lo vemos, porque no lo escuchamos, porque no tenemos nada que nos diga que Él está obrando. Pero dice la Biblia que a veces, aunque tú no lo puedas ver, aunque tú no lo puedas sentir, Dios está obrando a favor tuyo. ¡Aleluya! ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué no pensaste que yo estaba obrando a favor tuyo y que no te ibas a ahogar, ni te ibas a negar, ni te ibas a hundir? ¿Por qué pensaste que te ibas a hundir y te ibas a ahogar? ¿Qué espectáculo se tiraron los discípulos en plena madrugada? Miren, amados, muchas cosas se dicen de Pedro, unas buenas, otras menos buenas, pero en esta ocasión, él fue el valiente de la película, él fue el valiente del espectáculo, porque los otros once discípulos estaban muertos del miedo, gritando, es un fantasma, digan, es un fantasma, estaban muertos de temor y de miedo. El único que tuvo fe y que se levantó en fe fue él. Por eso Dios lo escogió a Pedro, para un ministerio poderoso sobrenatural. Aleluya, para manifestar lo sobrenatural del cielo, aquí en la tierra, a través de Pedro. ¡Qué espectáculo se tiraron los discípulos en plena madrugada y en medio del mar! Lo sobrenatural ante sus ojos. Así como Pedro caminó sobre las aguas, sobrenaturalmente, el Señor nos hace caminar sobre las aguas turbias de este mundo en que vivimos. Estamos viviendo en un tiempo terrible, hermano, donde la apostasía es la orden del día, la rebeldía de la gente. La gente se aparta de Dios, la gente no respeta las cosas del Señor. Mire, amados, estamos en una apostasía terrible. A nosotros nos ha tocado vivir un tiempo bien difícil, pero Dios nos sostiene con su gracia para que no nos fundamos nunca ante las adversidades de la vida. Usted pasará muchas adversidades, yo pasaré muchas adversidades, pero dice la palabra que Dios está con nosotros todos los días como poderoso gigante. ¿Usted se imagina un gigante y encima de eso poderoso? ¡Wow! Pues imagínese que ese es Dios en su vida. Él no lo va a dejar. Él no le va a desamparar. Él va a traer las soluciones a sus problemas. Cuando usted se acerca a Él, Él se acercará a vosotros. Dios, con Cristo, siempre estaremos a flote. Aunque nos hundamos, vamos a llegar a flote y no nos vamos a negar. Aleluya. Él nos ayudará a aprender a caminar con fe. Esto se trata de Él, no se trata de ti, de mí. Y, ah, no, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro, otro, y entonces por eso es que yo logro las cosas. No, usted no está logrando nada. El que está lográndolo es Dios en usted. Y así tiene que ser todo el tiempo. Así tiene que ser todo el tiempo. Inclusive, las batallas suyas, se supone que las trabaje el Señor. Que usted se las entregue al Señor. Y que Él sea el que pelee la buena batalla. Aleluya. Mire, Él nos rescatará cuando clamemos a Él. No nos dejará caer más allá de su alcance. Porque Él nos va a agarrar. Por más miedos que estemos experimentando, por más sufrimientos, por más situaciones que parecieron ser imposibles de solucionar, Él nos va a tender la mano. Él te tenderá su mano. Entiéndelo. Créelo. Créelo. Créelo que Él lo hará. Aleluya. Santo es el Señor. En nuestras vidas, Él, Él lo hará. Porque esto se trata de Él. Se trata de que nosotros confiemos en Él. De que pongamos nuestra esperanza en Él. De que pongamos nuestra fe en Él. Pedro pasó la prueba, hermanos. Aunque experimentó muchos, vamos a decir, miedos. Porque no se trata de nosotros. Se trata de Jesús en nosotros. A través del Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios dentro, usted es testigo del reino de los cielos. Porque usted posee, usted porta parte de la divinidad de Dios en su vida, que es el Espíritu Santo. Cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, narrado en Hechos 2, ¿Usted lo ha leído? El Señor le dijo, quédense aquí, porque yo les voy a enviar el Consolador. Y dice la Biblia que pasaron muchos días esperando al Consolador. Algunos se rajaron, ¿sabe? Empezaron un montón, y después quedaron unos poquitos nada más, porque algunos se rajaron. Pedro despuntó en ese momento en lo sobrenatural que él había recibido en un ministerio poderoso. Pedro despuntó en un ministerio poderoso porque él estuvo siendo entrenado por Jesús para lo sobrenatural. Y dice la palabra que cuando vino aquel viento recio y llenó aquel lugar, aquel aposento alto donde estaban todos los discípulos reunidos y comenzaron a ver lenguas de fuego repartidas en las cabezas, gente hablando idiomas, de otros idiomas, hablando lenguas. Y dice la palabra que otros hablaban lenguas y otros se movían y otros sentían la presencia del Señor y todos se caían al suelo y aquello fue un salpafuera. ¡Aleluya! Dice que se levantó Pedro por primera vez. ¡Aleluya! Ungido de todo lo que había Él recibido, vamos a decir, de parte de Jesús. Todo el entrenamiento de lo sobrenatural se despuntó en ese momento. Y dice la palabra que comenzó a predicar y que la gente lo escuchaba en sus propios idiomas. ¡Aleluya! ¡Otro misterio! Otra cosa sobrenatural que sucedió allí porque Él estaba hablando en un idioma y la gente que había allí de muchos idiomas lo podían entender. ¡Wow! Y dice que predicaba la gente y la gente se convertía y venían a Cristo y entendían el Evangelio y le creían a Dios. oraban por los enfermos y la gente sanaba. Y de hecho, en el libro de Hechos capítulo 5, se registra que cuando Pedro pasaba caminando por las calles de Jerusalén, su sombra, cuando caía su sombra sobre los enfermos, los enfermos eran sanados. No tenían ni que orar, no tenían ni que pedir solamente con su sombra porque estaba ungido, estaba lleno del poder sobrenatural de Dios y Dios quiere ese poder sobrenatural. No solamente lo tenga Pedro, Pablo, Lucas, Juan, sino que también tú lo tengas para que tú seas colaborador del reino de los cielos. ¡Aleluya! ¿Sí? Que cuando tú ores por una persona, esa persona sale. Que cuando tú ores por esa persona, si es tratada, sea libertada. Amados, Dios quiere usarnos porque nosotros somos los colaboradores de Dios, edificios de Dios, labranza de Dios. Nosotros somos los testigos de Dios en esta tierra. Y llevamos por dentro la joya del Espíritu Santo que nos ayuda. Mire, Pedro pasaba por la calle y la gente salía sana y me dice que los atormentados eran libertados de espíritus inmundos y venía gente de todas las ciudades vecinas para ser sanados y libertados por aquel hombre que había sido entrenado y que se dejó entrenar por el rey de reyes y señor de señores porque Pedro tenía muchos defectos pero tuvo fe y creyó en lo sobrenatural del reino de Dios. ¿Crees tú en lo sobrenatural del reino del reino de Dios? ¿Estás tú dispuesto a recibir lo sobrenatural del reino de Dios? ¿Estás dispuesto a recibirlo? ¿Estás dispuesto? Vuelvo y te pregunto porque si tú estás dispuesto Dios está más dispuesto todavía a dártelo y tú te vas a convertir en la que ores por la vecina o por el vecino que está enfermo en el que ores por aquella hermana de la iglesia que está teniendo un problema grande y no sabe cómo salir de él para que tú ores por aquellas personas que necesitan oración para que tú le lleves un paquete de arroz a aquellas que no tienen que comer y que tú sabes que están malas y que no tienen ni que comer en ese es que tú te vas a convertir te vas a parecer a Jesús tú sabes que eso era lo que hacía Jesús Jesús era el que ministraba totalmente a la gente nadie se iba de la presencia de Jesús sin recibir y tú tampoco te vas a ir de la presencia de Dios de esta tierra sin recibir lo que él quiere darte aleluya así que en el nombre de Jesús en esta mañana si tú no has aceptado a Cristo como tu salvador personal hoy es tu día ¿lo sabías? yo voy a hacer una oración y juntamente conmigo hazla tú también entregale tu corazón a Cristo para que puedas entrar al reino de los cielos y puedas vivir una vida sobrenatural en lo natural repite conmigo Señor hoy yo te entrego todo mi ser todo lo que soy toda mi vida hoy yo acepto que sin ti no puedo entrar al reino de los cielos hoy yo estoy dispuesto o dispuesta a darte mi vida darte mi corazón perdóname Señor hoy me arrepiento díselo hoy me arrepiento de todo mi pasado de todos mis pecados y te pido Señor que en esta hora tú me recibas como tu hija o como tu hijo amado y que me escribas el nombre en el libro de la vida y que el día que yo me vaya contigo yo pueda entrar al reino de los cielos no por mis méritos sino por los tuyos en la cruz del calvario por el derramamiento de la sangre por el dolor de los clavos por el sufrimiento de todos los padecimientos que tuviste en esa cruz para que yo pudiese entrar a tu reino en el nombre de Jesús te lo pido amén y amén si hiciste esta oración conmigo aleluya es la oración más maravillosa que has podido hacer en tu vida sabes por qué porque juntamente con esta oración tienes el pasaporte para entrar al reino de los cielos cuando el Señor te llame amén así que en el nombre de Cristo ahora mismo yo le voy a pedir a Michael que venga por aquí y que traiga las peticiones y que en el nombre de Jesús vamos a estar orando por esas peticiones para que fluya el Espíritu Santo y sean contestados amén yo no te pido riqueza ni grandes cosas en mi vida todo lo que te pide salud fortaleza sabiduría fe y valor para seguir luchando y convertir mis sueños y proyectos en una realidad de acuerdo a tu voluntad, Señor. Amén. Aleluya. Le doy una oración por salud para la familia Medina de Jesús, para la familia Reyes Arocho, para Reyes Arocho Hijo, para Gloria Ixin, para Olga Muñiz, Elba Jiménez, Adelfia Torres, Guárez Camorales y Maribel Medina de parte de Sonia. Amén. Dice que me quiere mucho y que siempre quise el programa. Aleluya. Oración por salud para Sergio Villajear, para Olga Bagué, para Poti, para Joshua y Freddy, todos por cáncer. También por salud para nuestro amigo el Dr. Jorge Ballester. También tenemos oración por salud para Antonia Cerrado y sus hijos, para Dugan Ferre, su esposo, para Isabel y Juan Arce, de parte de María, que le presenta al Señor la situación que tiene en su casa. También tenemos por aquí oración por salud y salvación para Reinaldo Cuevas y su mamá Delia, por perfección para su hija Joás, el que está guiando para San Juan Arce todos los días, un trabajo nuevo. Dios quiere que el Señor la cuide y la proteja por el camino. Y también tenemos aquí por audio para la salvación y liberación. Gracias, hermanos. Dios los bendiga a todos que pasen el excelente día. Ahora vamos a tener, amados hermanos, ahora vamos a tener la oración, que es el vínculo entre Dios, tú y yo. Así que en esta hora, Espíritu Santo, venimos delante del trono de tu gracia, alabando y glorificando tu nombre. Te doy honra y gloria a ti. Señor, hoy este pueblo, aunque no esté viendo, cree. Aunque no esté viendo, cree. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú haces todas las cosas a tu tiempo y a tu voluntad y que tenemos que aprender, Señor, que tú eres el Dios, no somos nosotros. y que tú no eres el muchachito demandado. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que tenemos que aprender a someternos a tu voluntad y a tu tiempo en todas las cosas de nuestra vida, sin ser rebeldes ni obstinados, sin caer en rebelión. Señor, tenemos que aprender a aceptar lo que tú nos das y también lo que tú nos quitas. Porque a veces tú nos quitas cosas que nos duelen. Pero Job dijo, Jehová Dios, Jehováquito, sea el nombre de Jehová glorificado. Y en esta hora, te pedimos que nosotros tengamos esa misma línea de pensamiento de Job, que dijo, Jehová Dios, Jehováquito, sea el nombre de Jehová glorificado. Que te podamos glorificar en todo tiempo, en los buenos y en los malos, en los que nos gustan y en los que no nos gustan. Porque tú sigues siendo el Señor. Tú sigues siendo el Rey. No hay otro Dios fuera de ti. Te alabamos, Señor Jesús. Te glorificamos. Dios, recibe nuestra adoración, Señor. Aleluya. Tú eres el Rey de gloria. A ti te bendecimos en esta hora. A ti te damos toda la gloria. Señor, nos humillamos delante de tu trono en esta hora para rogarte que tomes nuestras peticiones delante de ti. Tú conoces el deseo de nuestro corazón. Tú conoces la petición de nuestro corazón. No hay que decirte nada, porque tú todo lo conoces. Pero tú has dicho, pedite y se os dará y búscate y hallaréis y llamate y se os abrirán. Así que por eso venimos y presentamos nuestras peticiones delante de ti. Porque a ti te gusta que lo hagamos. Y queremos hacer las cosas como a ti te gustan. No como nosotros pensamos que deben ser. O como nosotros queremos que sean. Sino como a ti te gustan. Porque queremos agradarte a ti en esta mañana. Recibe toda adoración de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestras emociones, de nuestra mente. Y acuérdate, oh Jehová, que nosotros esperamos en ti. Porque no tenemos otro Dios. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Bendice los que se convirtieron hoy. Padre, prepara el camino de salvación de ellos de tal manera que puedan encontrar palabra tuya para llenarse todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Te pido, Señor, por todas las peticiones, Padre Santo, que están escritas en la libreta que Michael hoy tomó. Y también por aquellas que no están escritas, pero que están en el corazón de los que me escuchan en esta hora. Padre, tómalas, toma esas peticiones y llévalas hasta tu trono. Y permite, oh Dios, en este día que tú puedas contestar nuestras peticiones en tu tiempo y en tu voluntad. Porque no queremos cosas que tú no quieras en nuestra vida. Porque lo que tú no quieres en nuestra vida es porque no nos conviene. No nos conviene. Así que nosotros no queremos nada que no nos convenga en nuestra vida. Te pedimos, Señor, en esta hora por tu Santo Espíritu, por tu presencia, por tu amor, por tu manifestación divina en nuestra vida. Recibe hoy, Señor, nuestra adoración. Recibe hoy nuestra vida, la que te hemos dado cuando nos convertimos a ti hoy. Y recibe nuestras peticiones para que en el nombre de Jesús cada una de ellas sea contestada. Queda el cansancio, Señor. Yo veo una mujer cansada, agobiada por tantos problemas con su hijo, por tantos problemas, Señor. Queda todo cansancio hazle entender que si confía en ti podrá descansar. Porque cuando los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Señor, yo te pido que hoy ella pueda confiar en ti y confiarte a ti ese problema que tiene su hijo. En el nombre de Jesús te lo pido. Aleluya, mi alma te adora y te alaba. Tú eres santo y no hay otro Dios fuera de ti. Gracias, papá, porque formidables y maravillosas son tus obras. Tú ves, Señor. Tú escuchas, Señor. Tú ministras, Señor. Y yo te ruego que este pueblo radial ahora mismo reciba tu paz, reciba tu gozo, reciba tu fe, reciba confianza en ti. Oh, Dios mío, y que puedan pasar una semana llena, llena de paz, sabiendo que tú no los abandonas, que tú no los dejas y que sus peticiones están ahora mismo presentadas delante del trono. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, yo me tengo que ir, yo tengo que terminar con este programa, pero el domingo que viene vamos a encontrarnos otra vez en un programa más de Portal de Gloria para la gloria de Cristo y para la bendición de nuestra vida, porque cada vez que nos reunimos Dios nos bendice, Dios nos da, Dios nos da de su presencia. Así que en esta hora recibe de la presencia del Señor en el nombre de Jesús y nos encontraremos en un programa más de Portal de Gloria la semana que viene. Que Dios te continúe bendiciendo. Amén y amén. Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8 y 30 hasta las 9 y 30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Pilares W227DR 93.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva